Hemos estado en los momentos más importantes, después de un día de risas, diversión y aprendizaje. Cuando quería sorprenderlos, en esos acalorados días en los que hacía falta un respiro. Cuando la pasión nos unió aún más. En los momentos más especiales donde debías quedar bien. ¡Hazlo fácil, Winia! La práctica de yoga que les quiero compartir el día de hoy, más bien su clase de yoga para el día de hoy. No importa el nivel de práctica que tengas, es una práctica multinivel. Ahorita sé que hay muchas personas que están por primera vez. Entonces voy a enfocarme un poquito a llevar un yoga un poquito más tranquilo, más suavecito. En caso de que tú tengas una práctica mucho más avanzada, adelante puedes hacer las variaciones que tú quieras y llevar tu práctica al grado, al nivel que tú gustes. Les agradezco mucho a todos por estar presentes. Entonces, pues vamos a comenzar nuestra clase. Hemos, antes de comenzar, pues ustedes saben que hemos pasado a semáforo rojo. Habíamos tenido la gran fortuna de estar en este nuevo jardín de Plaza Satélite. Que, bueno, quiero invitarlos que cuando pase todo esto, las personas que estén aquí en la Ciudad de México, cuando vengan de visita, vayan a Plaza Satélite a conocer este jardín precioso. La verdad es un jardín muy bonito, lleno de mucha paz y se los recomiendo mucho, áreas verdes. Así que cuando vengan por acá y pase todo esto de semáforo rojo, me encantaría que lo visitaran. Y estuvimos trabajando ahí, dando clases al aire libre. Y, bueno, ahora con este semáforo rojo, pues vamos a hacerlo a través de la página de Winnie y de Plaza Satélite. Me encantaría que se unieran mucho, que pudieran compartir siempre con nosotros sábados y domingos. Voy a estar a las 9, de 9 a 10 de la mañana. Y, pues, bueno, nada más me voy a asomar por aquí, a saludar a todos. Gracias a ustedes. Y, pues, bueno, vamos a comenzar. Vamos a nuestro tapete. Quiero invitarte a que busques la postura mucho más fácil para ti. Puede ser con piernas cruzadas, puede ser con piernas estiradas. Así que, bueno, te jala y te alarga, te alarga. Cierra tus ojos. Solamente me voy a acercar un tantito aquí. Sí, es súper lindo. Bien, comencemos. Cierra tus ojos. ¿Me ven bien? ¿Estamos bien todos? Hay que trabajar aquí en línea. Es un poquito complicado. Bien, vamos a comenzar. Cruza tus piernas. Cierra tus ojos. Alarga tu espada. Como te mencionaba, imagina que tienes estilito al centro de tu cabeza que te alarga y te estira, te estira. Cierra tus ojos. Lleva tus manos hacia tus rodillas. Comienza a llevar todos tus sentidos adentro. Comienza a observarte desde las puntitas de tus pies hasta tu coronilla. Observa cómo se encuentra tu cuerpo esta mañana. Cómo se encuentra tu corazón. Cómo se encuentra tu mente. Quizá tu mente en estos momentos esté invadida de muchos pensamientos. Todo un bombardeo de pensamientos. Quizá ya estés pensando en algo que haya pasado minutos antes de tu clase. O quizá estés pensando en qué tienes que hacer después de tu clase. Quiero invitarte a que te permitas soltar todos estos pensamientos. Que te permitas estar presente. Que te permitas relajar. Comenzamos tomando tres respiraciones que nos permitan traer a la mente este momento. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y con esta exhalación fuerte suelta. Suelta cualquier emoción. Suelta cualquier pensamiento. Suelta cualquier cosa que estés cargando. Que tu mente, tu corazón, esté encargando del día de ayer, de tu semana. Cualquier pendiente, preocupación, que sepas que a tu corazón, a tu mente le roban paz. Quiero invitarte a que los sueltes. Quiero invitarte a que los sueltes. Que liberes toda esa tensión. Cualquier cosa que tengas. Cualquier cosa que haya pasado el día de ayer, días pasados, no hay nada que puedas hacer en estos momentos para solucionarlo. Cualquier pendiente que tengas. Cualquier pendiente que tengas para después de clase, suéltalo también. Tampoco no hay nada que puedas hacer en estos momentos. Recuerda que de lo único que tienes control en este momento, es de tu respiración. Tienes control de este momento presente. Este momento en donde nos encontramos todos juntos, compartiendo nuestra clase. Así que quiero invitarte a que te quites todo ese peso de cosas que aún no llegan o cosas que ya han pasado. Y solamente lleves tu atención a tu respiración. Recordando que a través de tu respiración puedes controlar tu corazón, puedes controlar tus pensamientos. En yoga se acostumbra mucho hacer ejercicios de respiración. En yoga le llamamos pranayama. La palabra pranayama viene del sánscrito, donde prana es la energía vital. Y ayama significa control. Control de la respiración, control de la energía vital. El día de hoy vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo. Vamos a inhalar en cuatro tiempos y vamos a exhalar en cuatro tiempos. Ahora te invito a que imagines que cuando exhales, vayas soltando cualquier tensión. Vayas relajando, liberando. Comenzamos. Inhala en uno, dos, tus ojos siguen cerrados, tres, cuatro. Exhala en uno, dos, tres, cuatro. Inhala en uno, dos, tres, cuatro. Exhala en uno, dos, tres, cuatro. Inhala en uno, dos, tres, cuatro. Suelta en uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Inhala. Exhala. Hacemos una retención. Inhala. Inhala profundo. Expande ese pecho. Fortalece sus pulmones. Retén llevando tu barbilla hacia tu pecho. Exhala. Suelta y libera. Vaciate por completo. Vacía sus pensamientos. Inhala una vez más. Haciendo una retención, barbilla hacia tu pecho. Exhalamos. Soltamos. Liberando todo. Relajando. Toma tres respiraciones largas, profundas. Tus ojos siguen cerrados. Quiero invitarte a que lleves toda tu atención a tu respiración. Que seas receptivo a estos pequeñitos cambios que puede dejar en ti. El cerrar tus ojos. El llevar tu vista hacia ti, hacia adentro. El hacer un ejercicio de respiración. Observe estos cambios. Obsérvalos sin juzgar. Y quiero invitarte a que si hoy es tu primera vez haciendo yoga, quiero invitarte a que aprendas a ser un observador de ti, de tu cuerpo. Que aprendas a escucharte, a escuchar tu corazón. Que son tus grandes maestros. Te invito a que lleves tu práctica. A todos. No nada más a los que es su primera vez. Que lleves tu práctica al nivel que tú puedas. Respetando tu cuerpo. Respetando tu corazón. Quiero invitarte a que traigas tus palmas al centro de tu pecho. Justo al centro, cerquita de tu corazón. Quiero invitarte a que pongamos una intención para nuestra práctica. En yoga, antes de comenzar las prácticas, se acostumbra a poner una intención. En sánscrito, en yoga le llamamos sankalpa. Sankalpa significa intención. Que tu práctica se la puedas dedicar a alguien. O algo en lo que estés trabajando. Que esta intención te mantenga en tu tapete. Te motive. Voy a abrir nuestra práctica cantando el mantra OM. El mantra más conocido. OM es el canto universal. Es la vibración universal. El mantra de unión. Si me gustas acompañar desde casa, eres más que bienvenida, más que bienvenido. Si no, solamente escucha. OM Despacito. Abre tus ojos. Lleva tus manos hacia tus rodillas. Tu vista la vas a dejar por completo hacia el tapetito, enterrando la barbilla lo más que puedas hacia el pecho. Vas a sentir un estiramiento profundo en tu cuello, que sea largo, alargando toda esa nuca, las cervicales. Seguramente en la semana estuviste muy tenso. Vamos a relajar un poquito ese cuello, hombros. Despacito. Despacito. Pasa tu cabeza por el centro. Deja caer tu cabeza hacia atrás, alargando toda la parte anterior de tu cuello. Ahora, aquí cuida que tus hombros no se junten. Relájalos. Recuerda, estamos creando espacio, estamos relajando, estamos buscando bienestar. Despacito. Regresa tu cabeza hacia el centro, comenzando a girar mi cabeza hacia el lado derecho. Muy suavecito este giro. Mucho cuidado. El cuello tiende a ser muy delicado. Muchas veces con giros tan sencillos podemos lastimarnos muy despacito. Regreso por el centro, cambiando hacia el lado izquierdo. Recuerda un giro muy suavecito. Y despacio. Regresamos hacia el centro, las manos entrelazadas, palmas hacia arriba, empujamos el techo. Imagínate que el techo está muy pesado. Empújalo hacia arriba y apunta el pecho hacia enfrente. Los brazos rebasan tus orejas. Cuatro, tres, dos. Y despacito. Suelta deditos de tus manos, colocando la mano izquierda hacia la rodilla derecha. Alarga tu espalda, que tu mano derecha empuje tu espalda. Recuerda, busca siempre alargar esa espalda, que no se encorbe. Cuatro, tres, dos. Y despacito. Regresamos centro, cambiando mi mano derecha a mi rodilla izquierda. Si tengo mis piernas estiradas, no me preocupo. Igual puedo hacer estos movimientos de esta manera. Y despacito. Regreso. Ahora, con mis manos, como en forma de copitas, como arañitas, camina hacia adelante. Empuja tus isquiones. Los isquiones son esos huesitos con los que te sientas. Empújalos hacia atrás, permitiendo que toda tu espalda se alargue. Y respira aquí. Cuatro, tres, dos. Despacito. Camina con las manos hacia atrás. Vamos a pasar nuestro peso hacia nuestros cuatro puntos. Ahora, recordando que en cuatro puntos, tus rodillas están abiertas al ancho de tus caderas. Tus palmas de tus manos, te recomiendo, estén bien abiertas. Como si fuéramos a chocar las cinco. Esto va a permitir quitarle peso a la muñeca. Muchas veces tendemos a cerrar la mano de esta manera y le cargamos presión a la muñeca. Si tú las abres, vas a distribuir el peso y es menos fuerza a la muñeca. Menos probabilidad de que te las tienes. Hombros abiertos al ancho de tus manos. Inhalo. Elevo corazón visto hacia el cielo. Postura de la barca. Exhalo. Encorvo. Estoy metiéndome abdomen lo más hacia adentro posible. En gatito. Inhalo. Elevo mi vista, mi corazón al cielo. Exhalo. Encorvo. Y me voy hacia este gatito. Inhalo. Tres. Corazón visto hacia el cielo. Exhalo. Encorvo. Y estoy en un gato. Inhalo. Cuatro. Dando un buen masaje a toda esa columna vertebral. Exhalo. Encorvo. Así este gatito. Inhalo. Me voy a quedar en esta barca elevando mi vista hacia el cielo. Deja caer tu cabeza hacia atrás sintiendo todo un estiramiento en la parte media. Y baja de tu espalda. Cuatro. Y despacito voy a encorvar llevándome abdomen hacia adentro. Imagínate que quieres llevar ese ombligo a tocar tu columna. Estás haciendo una gran jorobita en tu espalda. Respira. Cuatro. Y despacito regresas tu espalda hacia un punto neutro. La pierna derecha va a ir atrás y arriba. Si mi pierna se sale de cuadro, perdón, creo que soy un poquito larga. Mi 2, 1, 78. No quepo en los teléfonos. Abre tu pecho. Corazón vista hacia enfrente. Respira. La pierna bien estiradita. Cuatro. Tres. Dos. No bajes la pierna derecha. Estira tu brazo izquierdo hacia enfrente. Dándote equilibrio. Abdomen bien fuerte. Sostente. Cinco. Cuatro. Mete ese abdomen. Abre pecho. Tres. Dos. Despacito regresa. Palma izquierda hacia el tapete. Regresamos hacia cuatro puntos. Preparando el lado contrario. La pierna izquierda comienza a ir atrás y arriba. A la altura del glúteo. Que no baje aquí. Que no esté muy arriba. Esta línea media abre corazón. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Comienza a estirar el brazo derecho hacia enfrente. Metiendo tu abdomen. Abriendo ese pecho. Abriendo tu pecho. Tu vista hacia enfrente. Y ese abdomen bien adentro. Te vas a sostener en este equilibrio. Tres. Dos. Y despacito regresamos palma derecha y regresamos hacia estos cuatro puntos. La pierna derecha nuevamente atrás y arriba. A la altura del glúteo. Vas a traer esta planta por en medio de las palmas de tus manos. Ahora, si te cuesta trabajo hacer este movimiento en automático, no te preocupes. Siempre hay la opción de tomar el muslo y colocar tu planta en medio de tus manos. Tus dos manos están junto a tu pie derecho. Tu rodilla izquierda está en el tapete. Ahora, te invito a que eleves esta rodilla izquierda del suelo. Pega tu pecho hacia tu muslo derecho. Eleva tu vista hacia enfrente. Posicionándote en postura del corredor. Te invito a que tu pierna no esté estirada. La derecha está bien flexionadita. Pega tu pecho al muslo derecho. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Nuevamente baja tu rodilla izquierda. Baja tu empeine izquierdo. Ahora, puedes llevar tus manos hacia tu rodilla derecha. Puedes elevar tus brazos de esta manera. Postura creciente. Como tú elijas. Pero, te invito a que busques esta extensión en tu ingle, en el isquio tibial. Imagínate que quieres llevar el glúteo derecho a tocar tu talón derecho. Estás hundiendo la cadera. Y elevando tu vista hacia arriba. Dejando manos aquí. Dejando manos en rodilla. Si tienes práctica más avanzada, sabes que puedes bajar un poquito más. Cuatro. Tres. Respira. Que tu ancla en el yoga sea la respiración. El día de mañana voy a explicarles cómo es la respiración yogica. Despacito. Trayendo tus palmas al centro de tu pecho. Vas a bajar tu palma derecha junto al pie derecho. Elevando el brazo izquierdo hacia arriba. Quieres llevar tu vista hacia la palma de tu mano. Respira aquí. Cinco. Cuatro. Tres. 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 La mano izquierda hacia el suelo. Vuelves a elevar tus brazos. Ahora los vamos a abrir como en forma de un cactus. Se abren hacia el costado. Y abres ese corazón al cielo. Proyéctalo hacia arriba. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Y despacito. Y despacito. Trae tus palmas al centro de tu pecho como en forma de oración. Da un pasito con la pierna derecha hacia ti. Cierra un poquito esta apertura. Ahora vamos a llevar este codo izquierdo por arriba de la rodilla derecha. Y vamos a girar buscando una torsión. Muchas veces tendemos a dejar el brazo así. Quiero invitarte a que apuntes el codo derecho hacia arriba. Y que con tu palma derecha, perdón, empujes la izquierda. Y que te permita hacer esa torsión. Que te permita profundizar. Es esta palanquita que te permite girar. Tres. Dos. Y despacito. Soltamos la postura trayendo la palma izquierda junto al pie derecho. Elevando este brazo derecho hacia arriba en otra torsión. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ahora, coloca los deditos del pie izquierdo. Tú puedes. Eleva esa rodilla izquierda del tapetito. Tu vista sigue hacia la palma de tu mano. Estamos profundizando un poquito más en esta torsión. Elevando la rodilla izquierda. Tres. Dos. No bajes la rodilla izquierda. Solo baja la mano derecha junto al pie derecho. Posicionándote nuevamente en postura de corredor. Este pecho derecho bien... El pecho, perdón, bien pegadito a la rodilla derecha. Inhalamos. Vas a comenzar lento y suave a elevar estos brazos hacia arriba. Te vas a posicionar en postura de guerrero elevado. Flexionando bien la pierna derecha. Intenta llevar tu vista hacia arriba. Puede que te desequilibre un poco, pero respira. Métese a tome en cuatro, tres, dos. Despacito, trae tus palmas nuevamente junto al pie derecho. Baja tu rodilla izquierda y nos preparamos para traer esta rodilla derecha hacia atrás para entrar en los cuatro puntos. Haciendo tres movimientos gato-vaca para neutralizar espalda. Inhalo, elevo vista, mi corazón al cielo. Exhalo, encorvo, me estoy yendo hacia un gatito. Inhalo, dos. Inhalo, dos, mi corazón, mi vista hacia arriba. Exhalo, encorvo, me voy hacia este gatito. Inhalo nuevamente, mi corazón, mi vista hacia el cielo. Exhalo, encorvo, hacia el gatito. Regreso espalda hacia un punto neutro, voy a preparar mi lado contrario, mi pierna izquierda atrás y arriba. Voy a traer esta planta por en medio de las palmas de mis manos, recuerdo que si me cuesta hacerlo en automático siempre puedo cargar mi muslo. Mi palma, perdón, mi mano izquierda va a ir junto a mi pie izquierdo igual a la derecha. Elevo la rodilla derecha del tapete pegando mi pecho hacia mi muslo izquierdo, elevando la vista hacia enfrente, posicionándome en postura de corredor. Respira, 5, 4, 3, 2, baje esa rodilla derecha al suelo, baje el empeine derecho al suelo, comienza a elevar tus brazos hacia arriba. Vamos a postura creciente, recuerdo, quiero hundir mis caderas, imaginando que mi glúteo izquierdo toque el talón izquierdo. Puedo dejar manos en la rodilla izquierda o puedo elevar los brazos hacia arriba, pero siempre proyectando ese corazón al cielo. Respira, 5, 4, 3, 2, despacito suelto postura trayendo esta palma izquierda junto al pie izquierdo, elevando brazo derecho hacia arriba. Ahora proyecta ese corazón hacia la palma de tu mano. Si estás encorvado, empuja, empuja con el hombro izquierdo la rodilla izquierda, que se abra ese corazón. Esa intención que pusiste al inicio de la práctica, elévala. Recuerda, le estás dedicando tu práctica a alguien o a algo o a ti mismo. 1, 2, 1, despacito soltamos nuevamente buscando postura creciente con variación en brazos, abriendo mi postura, abriendo ese corazón, brazos como en forma de cactus. 1, 2, 1, despacito, palmas al centro de mi pecho como en forma de oración. Da un pasito con tu pierna izquierda hacia atrás, cierra un poquito el compás, vamos a la torsión, este codo izquierdo por arriba de la rodilla, perdón, codo derecho por arriba de la rodilla izquierda. Y giro. Quiero llevar ahora mi palma izquierda empujando la derecha para que me permita girar. Ahora, estoy de espaldas a ustedes para que observen si mi codo está aquí y no sucede nada. Si elevo el codo hacia arriba y empujo hacia abajo la palma derecha me permite girar a tal grado que podría llegar a verlos. 3, 2, y despacito. Suelto mi postura. Esta palma derecha junto al pie izquierdo elevando brazo izquierdo hacia arriba. En otra torsión respira. 5, 4, 3, 2, ahora no sueltes la postura. Coloca deditos del pie derecho. Saque esa rodilla del suelo. Tú puedes. Sigue en la torsión. Respira. 4, 3, 2, Despacito. Trae esta mano izquierda hacia el tapete. No bajes la rodilla. Posiciónate en postura de corredor. Dándole fuerza a la pierna izquierda. Comienza a elevar brazos hacia el cielo. Posiciónate en este guerrero elevado. Tú puedes. No te acuestes hacia atrás. Apunta hacia adelante. Respira. 5, 4, 3, 2, Despacito. Trae estas palmas junto al pie izquierdo. Baja la rodilla derecha. Trae la rodilla izquierda hacia atrás. Tres movimientos. Gato, vaca. Inhalo. Elevo vista. Mi corazón al cielo. Exhalo. Encorvo. Me voy hacia este gatito. Tomen bien adentro. Inhalo. Mi vista. Mi corazón al cielo. Exhalo. Encorvo. Así este gatito. Inhalo nuevamente. Corazón vista. El cielo. Exhalo. Encorvo. Y me voy hacia este gatito. Mi espalda hacia un punto neutro. Y despacito. Vete a postura del niño. Esta postura es la postura de descanso en tu práctica. Si en determinado momento te sientes cansado, puedes llegar a esta postura. Me acerco un poco a ustedes. A ver si están bien. ¿Estamos bien todos? ¿Qué? Sigamos con la clase. Postura de niño. Regresamos hacia cuatro puntos. Mi pierna es derecha, atrás y arriba. Nuevamente me preparo para traer mi planta por en medio de las palmas de mis manos. Vamos a estas posturas muy famosas en yoga. Los guerreros. Los guerreros. Guerrero uno. Guerrero dos. Estos guerreros nos dan fuerza. Inhala. Saca tu rodilla izquierda del tapete. Ahora, gira tu planta izquierda por completo al tapetito. Que la planta izquierda esté bien anclada. Comienzo a elevar mis brazos hacia el cielo, juntando mis palmas, posicionándome en postura de guerrero uno. Mi vista va a ir hasta los deditos de mi mano. Mi pierna derecha está bien flexionada. Ahora, gira tu cadera hacia la rodilla derecha. Muchas veces tendemos a apuntarlas hacia enfrente. Que tu cadera esté apuntada hacia la rodilla derecha. Tu vista hacia los deditos de tu mano. Cuatro. Tres. Dos. Aquí voy a abrir mis brazos. Me voy a ir hacia un guerrero dos. En este guerrero dos voy a girar mis caderas hacia enfrente. Me voy a voltear hacia ustedes para no darles la espalda. Seguimos con la pierna derecha flexionada, abriendo en este guerrero dos. La gran diferencia es guerrero uno, mis caderas están hacia enfrente. Guerrero dos, estoy apuntando las caderas aquí, hacia, hacia enfrente, perdón. Ahora, si tu rodilla derecha se mete, te invito a que la abras. Empújala hacia afuera. Que sientas toda la fortaleza que vas a generar en la parte interna de tus piernas. Tres. Dos. Estiramos nuestra pierna derecha. Podemos ajustar el compás cerrándolo un poco. Vas a alargar hacia enfrente y vas a deslizar esta mano derecha por la pierna derecha en un triángulo. Si eres avanzado, ya tomaste tu dedito gordo. Si todavía hoy es tu primera clase, no te preocupes. Ahora, puedes quedarte aquí nada más. Lo importante de esta postura es que el pecho esté abierto, que esté estirada tu espalda. Aunque flexiones la rodilla tantito, no te preocupes, pero alarga. Tres. Postura del triángulo. Dos. Dos. Y despacito regresamos lento y suave. Mis piernas siguen estiradas. Desliza mano izquierda por la pierna izquierda. Estás buscando toda una extensión profunda en el costado derecho. Imagínate que quieres tocar la parte de atrás de donde te encuentras. Tres. Tres. Dos. Y despacito regreso, flexionando nuevamente mi pierna derecha. Vas a traer este hombro, este codo, perdón, al muslo derecho, elevando el brazo izquierdo hacia la diagonal. Puedes dejar tu vista hacia el suelo si gustas, pero lo ideal sería que la llevaras a la palma de tu mano. Para que se busque la extensión en el costado izquierdo y se rote el pecho hacia enfrente. Tres. Dos. Y uno. Y despacito regresamos lento y suave. Solo desliza esta mano izquierda por la pierna izquierda en un guerrero invertido. La diferencia es que hace rato hiciste un triángulo invertido con las piernas estiradas. Ahorita la derecha está bien flexionadita. Cuatro. Tres. Dos. Despacito regresamos. Fíjate muy bien, este talón izquierdo lo sacas del tapete. Vas a llevar lento y suave la rodilla izquierda hacia el tapetito. Las palmas al centro de tu pecho como en forma de oración. Vamos a una torsión. Vas a comenzar a girar el torso hacia el lado derecho. Ahora, es muy importante que la torsión sea muy consciente. Tendemos a hacer torsiones a solo girar la cabeza. La cabeza solo se acomoda hacia el final. Observa bien. Si giras desde el torso primero y tu cabeza sigue mirando hacia enfrente, va a suceder la torsión. Hasta me va a costar trabajo hablar. Y al final acomodo mi cabeza. Vas a sentir la profundidad en la torsión. Respira. Tres. Dos. Y uno. Despacito. Regreso palmas hacia el centro. Perdón. Regreso mi torso hacia el centro. Mis manos van a bajar junto a mi pie derecho. Vas a elevar esta rodilla izquierda del tapetito y te preparas para dar un paso grande al frente del tapete. Dos pies juntos. Fíjate muy bien. Estás flexionando tus rodillas. Le estás dando peso a tus talones. A tal grado que puedas ver cómo se levantan los deditos de tus pies. Vas a elevar brazos hacia el cielo y te vas a posicionar en postura de la silla. Haciendo una retroversión de la cadera. Con retroversión me refiero a aventar la cadera hacia enfrente. Esto es hacia atrás, hacia enfrente. Que el sacro se meta, eleva tu corazón, tu vista hacia arriba. Tres. Cuatro. Y cinco. Estira tus piernas, tus palmas al centro de tu pecho, a la altura de tu corazón. Bien, vámonos nuevamente hacia el suelo. Palmas por el centro y hacia arriba. Estírate, estírate, busca una extensión. Palmas por el centro, directo hacia mi tapetito. Micro flexionando rodillas. Si conoces el medio saludo al sol, adelante. Rodilla izquierda atrás, baja al suelo. Rodilla derecha atrás, baja al suelo. Me posiciono en cuatro puntos. Tres movimientos, gato, vaca. Inhalo, elevo vista, corazón hacia el cielo. Exhalo, encorvo hacia este gatito. Inhalo, dos corazón, vista hacia el cielo. Exhalo, encorvo hacia este gatito. Tres y última. Exhalo, encorvo. Regreso mi espalda hacia un punto neutro. Me voy a acercar hacia ti un poquito de esta manera. Vamos a hacer, en yoga se le llama chaturanga. La chaturanga sería de esta manera. Pero el día de hoy, si la conoces, adelante. Vamos a trabajarlo poquito a poco. Bien, ahora, no se abren los codos hacia un lado. Cuida que no hagas esto. Buscamos llevar los codos hacia atrás. No antebrazos, estos son antebrazos. Codos, apuntando los codos hacia atrás. Como si quisieras abrazar con tu codo tu pecho. Vamos a hacer tres postraciones, bajando aquí y subiendo. Si conoces la chaturanga, adelante. Y lo hacemos, acuérdate, perdón, codos hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bueno, fueron cinco. Cinco, me sostengo aquí. Tú puedes. Cuatro. Tres. Dos. Regresas. Cuatro puntos. Lleva tu frente hacia el tapetito. Relaja aquí tantito en postura del niño. El yoga nos da mucha fortaleza, sí física, pero mucha fortaleza mental. Yo creo que es lo más bonito en el yoga. A través del yoga no solo te fortaleces el cuerpo, sino la mente. Aprendes a ser flexible en todo, flexible en ti, en tu vida. Aprendes a respirar. Aprendes a ser paciente. Aprendes a escucharte, que es algo de lo más importante, a respetarte. Inhalo, nuevamente regreso. Cuatro puntos. Vamos del lado contrario, pierna izquierda, atrás y arriba. Preparándote para traer esta planta por en medio de las palmas de tus manos. Recuerda, siempre puedes cargar tu muslo, tus dos manos junto a tu pie izquierdo. Preparándote para elevar la rodilla derecha. Postura de corredor, solo como transición. Girando la planta derecha por completo al tapetito. Comienzo a meterme abdomen, elevando brazos hacia el cielo. Posiciónate en postura de un guerrero uno. Recordando que en guerrero uno las caderas giran hacia enfrente. Mis brazos hacia arriba. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Abro mis brazos, me voy hacia este guerrero dos. Observando esta gran diferencia. Guerrero uno, guerrero dos. Las caderas giran, hacen este movimiento. Y la pierna sigue bien flexionadita. Mis brazos se abren, mi vista hacia el dedito en medio de mi mano. Abre corazón, vista hacia en medio de tus manos. Tres. De tu mano izquierda, perdón. Tres. Tres. Dos. Despacito, estira la pierna izquierda. Ajusta tu compás, ciérralo un poquito. Estírate hacia enfrente y desliza la mano. Postura del triángulo. Recuerda, si eres avanzado, si eres avanzado, ya estás tomando deditos. Si no, solo quédate aquí, pero ese corazón hacia arriba. Que no esté el cuerpo así, ábrelo. Aunque flexiones. Tres. Cinco. Tres. Cuatro. Tres. Dos. 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 Despacito, estiro, regreso con torso. Flexiono mi pierna izquierda. Este codo antebrazo izquierdo al muslo izquierdo, trayendo mi brazo derecho hacia la diagonal, mi vista hacia la palma de mi mano. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Despacito, regreso. Ahora, voy a deslizar esta mano derecha por la pierna derecha, invirtiendo a este guerrero. Alarga, imagínate que quieres tocar la parte de atrás donde estás. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y despacito, regreso lento y suave. Vuelve a estirar tu compás. Ajustalo otra vez tantito. Vamos a este triángulo invertido para que veas la gran diferencia. Aquí vas a buscar otra vez esta extensión, perdón, con tus dos piernas estiradas. Tres. Dos. Y uno. Despacito, regreso. Ahora, voy a girar el talón derecho, sacándolo de mi tapete, llevando esta rodilla derecha hacia el suelo en peine derecho. Palmas al centro de mi pecho. Vamos a esta torsión, recuerda, vamos a hacerlo consciente, no solo girando la cabeza. Inhalo mi cabeza, mi vista sigue hacia enfrente. Comienzo a girar hacia el lado izquierdo, sigo mirando hacia enfrente. Lo que está girando es mi torso. Giro, giro. Llego a mi punto máximo y al final acomodo mi cabeza. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Despacito, regreso hacia el centro. Mis dos palmas junto a mi pie izquierdo. Preparándome para sacar esta rodilla derecha del tapetito. Sácala y damos un paso grande al frente del tapete. Dos pies juntos. Vamos a postura de la silla, fortaleciendo estas piernas. Peso a talones, deditos se los puedes levantar. Eleva brazos hacia el cielo. Utkatasana, postura de la silla. Utkatasana, silla en sánscrito. Hasta más, postura. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Estira tus piernas, palmas al centro de tu pecho como en forma de oración. Palmas por el centro y hacia arriba con un estiramiento alarga. Palmas por el centro, directo tus manos hacia el tapetito. Pierna izquierda atrás, la rodilla baja al suelo. Pierna derecha atrás, la rodilla baja al suelo. Tres movimientos, gato baja. Inhalo, elevo vista, corazón arriba. Exhalo, encorvo, me voy hacia un gatito. Inhalo. Dos. Mi corazón, mi vista hacia arriba. Exhalo, encorvo, gatito. Tres. Inhalo, corazón arriba. Exhalo, encorvo, gatito. Regreso espalda hacia un punto neutro. Vamos a preparar estas postraciones para fortalecer esa espalda alta. Recuerda, mis codos no se abren, siempre van apuntando hacia atrás. Y bajo. Uno. Son cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y me voy a quedar en esta quinta, la mitad, eleva el pecho hacia enfrente, codos bien flexionaditos. Abraces con tus codos, tus costillas. Tres. Dos. Tres. Regresas cuatro puntos y regálate tres respiraciones en postura de descanso, postura del niño. Relaja aquí. Despacito nuevamente. Vámonos hacia estos cuatro puntos. Ahora, vas a traer la pierna derecha hacia atrás, preparándote nuevamente para traer la planta por en medio de tus manos. Sacas tu rodilla izquierda y das un paso grande con esta pierna derecha al frente. Tus rodillas micro flexionadas, tus brazos cuelgan largos como un muñeco de trapo. Y lento y suave comienza a desdoblarte muy despacito, cuidando que lo último que se eleve sea nuestra cabeza. Bien, me voy a girar hacia ti. Mis brazos largos hacia enfrente, mi pierna derecha sube a la altura de mi pecho. Para los equilibrios, te doy un tip. Busca un punto fijo con tu mirada, es lo que te va a sostener. Toma tu rodilla derecha si conoces la postura avanzada adelante, que sería tomar el dedito y estirar, solo si la conoces. Si no, no lo intentes, si es tu primera vez solo sostente aquí, recuerda, vamos paso a pasito. Tres, dos, trae tu mano izquierda, tu cadera izquierda, comienza a abrir esta rodilla derecha hacia un costadito. Tu vista sigue hacia un punto fijo para que te sostengas. Ahora, si quieres retarte un poquito más, quizá quieras llevar tu vista hacia tu hombro izquierdo, te va a desestabilizar un poquito. Pero tú puedes, conserva esta vista hacia el punto fijo. Despacito, traemos la rodilla derecha al centro, tus dos manos hacia tu cadera, estira esta pierna larga hacia enfrente, activa el cuadricepa, apunta el pecho hacia adelante. Tres, dos, y despacito bajamos, dos pies juntos, con la pierna derecha trabajando otro equilibrio, postura de largo. Bien, ahora más fácil, tu talón derecho a tu tobillo izquierdo, puedes sostenerte aquí. Más allá, puedes traer el talón por debajo de la rodilla, más allá, arriba de rodilla. Postura completa sería talón a ingre. Atención, mucho cuidado, la planta del pie nunca va sobre la rodilla, porque puedes lastimarla, o arriba o abajo. Palmas al centro de tu pecho, respira, recuerda ese punto fijo. En yoga le decimos drishti, drishti es punto fijo. Cuatro. Si llegas a escuchar en las prácticas de yoga palabras raras, que no estés familiarizado, no te preocupes, voy a intentar irtelas explicando poquito a poco, para que conforme vayas practicando estés familiarizado con ellas. Despacito, soltamos, dos pies juntos. Ahora, vamos del lado contrario, la pierna izquierda, brazos largos hacia arriba y la pierna izquierda, la rodilla a la altura de mi pecho. Busco este punto fijo, ya lo estoy buscando. Estoy llevando mis manos hacia mi rodilla izquierda. Respirando aquí, cinco, cuatro, tres, dos. Trayendo mi mano derecha hacia mi cadera derecha, comienzo a abrir mi rodilla izquierda hacia un costadito. Puedo dejar mi vista hacia enfrente, solo si quiero ir un poquito más allá, intento llevar mi vista hacia mi hombro derecho. Cuatro, tres, dos. Despacito, regresando mi rodilla derecha izquierda, perdón, hacia el centro. Mis dos manos hacia mi cadera, estiro la pierna izquierda, punto el pecho hacia enfrente. Tres, dos. Un jaloncito hacia arriba con esta pierna, dos pies juntos, le estás dando mucha fuerza a ese cuadriceps. Ahora, el talón izquierdo al tobillo derecho, abajo de rodilla, arriba de rodilla. O postura completa, como tú elijas, tus palmas al centro de tu pecho. Me voy a quedar aquí con usted. Brik Shasana se le llama en yoga. Brik es árbol, Asana es postura. Recuerda esa vista al punto fijo. Cuatro, tres, dos. Y despacito, soltamos la postura. Última postura de equilibrio. Vas a flexionar la pierna derecha. Me voy a girar. Vas a tomar el empeine derecho. Vas a elevar el brazo izquierdo hacia arriba. O sea, aquí te puedes sostener, con esto es más que suficiente. O si quieres ir más allá, vas a empezar a proyectar el pecho hacia enfrente, ese corazón abajo. Si quieres ir más allá, estás pateando con la pierna derecha hacia arriba. Sosteniéndote en esta postura. Bailarín cósmico, Natharayasana. Es la postura de Shiva, el dios de la destrucción. Uno de los grandes dioses en yoga, de los principales. Y despacito, regresamos. Dos pies juntos. Lado contrario, flexionando la pierna izquierda. Tomando el empeine, elevando el brazo derecho. Llevamos ese corazón al suelo. Aquí o aquí, donde tú eliges. Y despacito, regresamos. Dos pies juntos. Vámonos hacia el suelo. Palmas por el centro y hacia arriba. Palmas por el centro, directo hacia el tapetito. Pierna izquierda atrás, la rodilla baja al suelo. Pierna derecha atrás, la rodilla baja al suelo. Cuatro puntos. Caminando con tus manos hacia atrás, elevas hombros sobre caderas. Vamos a postura de camello. Coloca los deditos de tus pies en tu tapete. Tus manos van a ir hacia tus caderas. Deditos gordos se tocan hacia atrás. Apunta los codos hacia atrás. Ahora, empuja la pelvis lo más que puedas hacia adelante. Rompe esa vertical. Eleva el corazón, la vista hacia el cielo. Y deja caer tu cabeza hacia atrás. Puedes dejar tus manos hacia la cadera o quizá a los talones. Si conoces la postura completa, adelante. Respira cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y despacito. Vámonos a postura del niño. Frente hacia el tapete. Relaja aquí. Vas a dejar caer tus caderas hacia un costadito, preparándote para estirar tus piernas largas hacia enfrente. Estira tus brazos largos y exhalas. Vámonos hacia enfrente. Importante, cuida que no estés así encorvado. Apunta el pecho hacia enfrente. Es bien importante esa extensión en la espalda. Al alargar hacia enfrente vas a crear esa flexibilidad en tus piernas, en los isquiotibiales. Muchas veces pensamos que no podemos hacer yoga porque no somos flexibles. Al contrario, el yoga te va a volver flexible. Y despacito. Suelta la postura. Esta planca derecha por fuera del pie izquierdo. Eleva este brazo izquierdo hacia arriba. Y vamos a hacer una torsión. Este codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Ahora, mi palma derecha alarga mi espalda. Permite que no se encorve. Cuatro. Tres. Dos. Y despacito. Suelto mi postura. Estiro mi pierna derecha. Voy del lado contrario. Esta planta izquierda por fuera de la pierna derecha. Elevo el brazo derecho hacia arriba y hago el cruce. Este codo por fuera de la rodilla izquierda y giro. Que mi palma izquierda alargue mi espalda. Cuatro. Tres. Dos. Y suelto la postura. Mis dos rodillas junto a mi pecho. Estiro mis brazos largos. Los ojitos de mis codos a la altura de rodillas. Saca las plantas de tus pies del tapetito. Postura del barco. Navazana. Fortaleciéndose abdomen. Tres. Dos. Y uno. Despacito. Abrázate. Lento y suave. Comienza a acostarte llevando tu espalda hacia tu tapete. Abraza tus rodillas. Lleva tu frente hacia ellas. Ahora. Quiero invitarte a que lleves las plantas de tus pies a tu tapetito. Abiertas al ancho de él. Empuja con las plantas de tus pies sus caderas hacia arriba. Activa piernas. Activa glúteos. Entrelaza tus brazos por detrás en postura del puente. Respira. Cinco. Medio puente. Cuatro. Tres. Dos. Y despacito. Deja caer tus caderas hacia el tapete. Lento y suave. Desciende esas caderas al suelo. Ahora. Estira tu pierna izquierda. Alarga hacia enfrente. Trae la rodilla derecha hacia tu pecho. Jálala donde tú te sientas a gusto. Donde te sientas bien. Con tu mano derecha. Con tu mano izquierda, disculpa. Toma tu rodilla derecha y déjala caer hacia un costadito. Tu vista va a ir hacia tu lado derecho. Estás haciendo una torsión. Estamos camino a la relajación. A una de las posturas más importantes en yoga. La relajación. Se le llama Shabazzana. Shabazzana es postura del muerto. Ahora se las explico. Despacito. Regresamos. Estiras pierna derecha. Traes la rodilla izquierda hacia tu pecho. Jálala hacia ti. Donde tú sientas alivio. Donde te sientas bien. Tomando con tu mano derecha, tu rodilla izquierda, déjala caer hacia el lado derecho y tu vista al lado izquierdo. En esta torsión. Relajando el cuerpo. Despacito. Regreso las rodillas hacia el centro. Traigo hacia mi pecho. Llevo mi frente hacia ellas. Me aprieto aquí. Deja caer tu cabecita hacia atrás. Estira tus piernas largas. Con las plantas de tus pies empuja el techo. Si tienes práctica más avanzada y conoces la postura de la vela, adelante. La postura de la vela sería aquí. Cargar todo el peso con los hombros. Si no, aquí con esto sostenemos. Esta postura con los glúteos hacia el suelo se le llama Viparita Karani. Esta es una de las mejores posturas para antes de ir a dormir. Si tienes problemas de insomnio y te cuesta dormir, te recomiendo mucho hacer esta postura. Igual puedes utilizar la pared pegando los glúteos hacia ella. Puedes relajarte aquí 5 minutos. Esta postura va directo al sistema nervioso parasimpático. Y te ayuda a relajarte. Te va a ayudar a dormir esta postura. Es una de las mejores posturas. Despacito. Regresa rodillas hacia el pecho. Ahora, toma las plantas de tus pies por debajo. Y jala las rodillas hacia el suelo en postura del niño feliz. Ananda Balasana. Puedes dejarlo estática la postura aquí. O puedes darle un movimiento a tu espalda. Como meciéndote de un ladito hacia otro. Pero jala esas rodillas hacia el suelo. Despacito. Suelta las piernas. Y vuelve a abrazarte. Lleva tu frente hacia ella. Apriétate aquí fuerte. Deja caer tu cabecita hacia atrás. Vas a estirar tus piernas largas hacia enfrente. Abriéndola hasta el ancho de tus caderas o de tu tapetito. Ahora, lleva tus manos hacia tu cabeza, hacia tu nuca. Y despacito. Trae la barbilla hacia tu pecho. Como si tus codos se quisieran juntar enfrente. Despacito dale un giro a la cabeza hacia el lado derecho. Despacito regresas. Y ahora hacia el lado izquierdo. Deja caer tu cabeza hacia atrás. Vas a estirar tus brazos largos hacia enfrente. Tus palmas van a quedar mirando hacia el cielo. Tus piernas abiertas al ancho del tapete o de tus caderas. Y ahora sí te voy a invitar a que por última vez metamos en tensión nuestro cuerpo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. A que lleves tus manos como en forma de puños. Y que tenses tu cuerpo lo más fuerte que puedas. Comenzamos a tensar el cuerpo. Tensa deditos de pies, pantorrillas, piernas, abdomen, brazos. Aprieta, 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 aprieta. Fuerte, fuerte y suelta por completo. Suelta todo con una gran exhalación. Relaja en tu postura final. Y abajo. En esta postura solo quiero invitarte a que no hagas nada. A que sueltes. A que liberes. A que te permitas descansar. Tus ojos están cerrados. Tu cuerpo está completamente relajado. Estás relajando los deditos de tus pies. Estás relajando los deditos de tus manos. Estás relajando cada una de las partes de tu cuerpo. Suelta todo. La postura de Shavasana es la postura más importante en la práctica de yoga. Es aquella en donde permites que todo lo que tu cuerpo asimiló en la práctica. Perdón, en que todo lo que tu cuerpo hizo en la práctica, en esta postura todo se asimile. Cualquier sentimiento, cualquier emoción, lo puedes soltar aquí. Esta postura te permite soltar. Todo aquello que tu corazón cargue, que ya no lo necesite, aquí suéltalo. La tierra puede cargarlo. Así que relaja aquí. No te preocupes por nada. Suelta. Suelta todo. Despacito. Vas a comenzar a regresar la conciencia hacia tu cuerpo. Muy despacito. No tienes la necesidad de correr. Despacito comienza a estirarte como cuando lo haces por la mañana. Estírate, estírate, estírate. Regálate ahí un fuerte estiramiento. Despacito. Vas a comenzar a mover los deditos de tus pies, de tus manos. Y vas a empezar a girarte por un costadito, el que tú prefieras. Abrazándote ahí en posición fetal. Regálate ahí un fuerte abrazo. Con el brazo que tienes abajo lo vas a ocupar como una almohadita. Y vas a llevar tu frente a tus rodillas, sellando tu práctica. Ahora, con tus dos palmas de tus manos te vas a impulsar para regresar a una postura fácil de piernas cruzadas o piernas estiraditas con tus ojos cerrados. Sigo con mis ojos cerrados. Mi espalda alargada. Quiero invitarte a que hagamos una inhalación profunda. Y que al exhalar sueltes fuerte con un gran suspiro. Suelta. Vacíate. No te quedes con nada. Relaja. Una vez más. Inhala. Y suelta. Vacíate por completo. Permanece con tus ojos cerrados. Voy a leerte algo. Hoy, quiero invitarte a que te sientas orgulloso de ti mismo. Por todo lo que has pasado estos últimos meses. Por todas esas batallas silenciosas que luchaste. Los montones de completa debilidad que superaste. Por las heridas del alma que sanaste. Y esas lágrimas que sacaste. Hoy, siéntete orgulloso y celebra tu fuerza y celebra lo que eres. Trae tus palmas al centro de tu pecho, a la altura de tu corazón. Para cerrar nuestra práctica de yoga, voy a cantar el mantra OM. Si me gustas acompañar, eres más que bienvenida, más que bienvenido. OM 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 Yo me inclino ante todos y cada uno de ustedes, dándoles las gracias el día de hoy por conectarse. Por permitirme llevar su práctica. Que tengan muy bonito sábado. Namasté. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a Plazo Satélite. Muchísimas gracias a Winia. Recordándoles que háganlo fácil, háganlo Winia. Y en cuanto pase todo esto semáforo rojo, los invito a que nos acompañen al nuevo Jardín de Plazo Satélite. Que merece mucho la pena visitarlo. Y bueno, pronto tendremos nuestras clases también al aire libre. Por lo pronto nos vemos el día de mañana, domingo a las 9 de la mañana. Y el día de mañana voy a explicar la respiración yógica. Es como respiramos en yoga. Y pues nada, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Namasté. Los abrazo con muchísimo cariño. Y bueno, nos seguimos viendo. Gracias Plazo Satélite. Gracias Winia. Namasté. Bonito sábado.